Te embarca Un camión de suministros alemán Te tiro vengala Hay gente por aquí ¡No! ¡Decidle a mi mujer que la quiero! ¡Ah! ¡Mira si no me ahoga! ¡Embarca! Puta Luch marca ahí ¿Y tú le ha marcado el papanata que había antes oficial? Puede estar ahí todavía Si se había peñado ahí, pues el gol está activo Yo mientras podía ponerte un OPI en el sub Vale, vale Esa es la situación es que se está perdiendo el punto, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Mira mi cuerpo que ahí está el galin enemigo! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Mira! ¡Pues perfecto! ¡Genial! Me encanta cuando me matan así Ah, bueno, espérate, claro Está haciendo el bombeo también ahí Exacto, se ha perdido el último cruce Y ahora ya directamente van a hacer el bombeo Así defienden y podemos recuperar... No, pero será solo la red como Malvare que sea Bastante voy para allá El bombeo que recuperar el cruce del canal Como no vayan bien estas cosas a recuperar allí No, no, es que como no vaya nada haciendo bombeo Es que no sirve nada lo que están haciendo Pero... He llegado un momento en que a uno Ya está muy mayor para decirles na' No, no, ni ganas que me hace falta Cuando se comportan como si fuese el ejercicio de campolla Y ahora sabéis que lo que estáis haciendo en ataque No va a servir de nada, ¿no? Pues no hay nadie defendiendo O sea, haciendo lo que sea de la polla Está yendo mi squad, pero... No tarda un poco He mandado las mías también al estante Pero... No, no, esto no... No tiene solución Me encanta porque les avisas y son todo excusas Es algo que me encanta Son como mis hijos Siempre tienen alguna respuesta A ver si he tirado una vengala A ver ahora... Ah... Tuma aquí tiro Casi te he volvido esta pelea No, no solamente la arreglo No, no solamente la arreglo Hay toda ahí, dios y su madre También hay un montón de ellos en... En defensa Un cincense Un cincense Te han visto entrar No esta caballo un airhead No esta caballo un airhead ¿Donde? N��의 head Donde? parece que por aquí hay un guard acaban de marcar tú, ¿no? sí, es donde va a caer el lighthead quitando a eje de enemigo, a eje fuera, él lo quitó ya ay puta, que me he encontrado con un alemán de cara, me he encontrado con un alemán de cara y no se ha enterado de que estaba aquí yo creo que ni él se ha... lo siento wow, tío parece que hay alguien 100 puntos tirad suministros explosivas, por favor te he visto avanzar a uno sí, muerto están por aquí intenta colarte sobre el otro punto necesito munición explosiva bueno, yo creo que aquí ya en nuestro trabajo lo hemos hecho de sobra vamos vamos no importa el color de nuestra piel a ver y colores en el viento al descubrir viento viento Te llamas huele merdeo, ¿no? No sé si esperar. No te voy a dar dinero. No, no, no. Si vienes es para curarme. Eso voy a intentarlo. Genial. Es que por esto no me gustan los médicos. Pinta que no vamos a poder trabajar mucho. Lo bueno de que nadie nos toma el punto es que no hay que irse tanto. ¡Uy! Tengo un enemigo aquí. Mierda. ¿Coño? Me he encargado uno, pero me he descubierto. De verdad. Me he puesto a grabar para grabar el micro nuevo, a ver qué tal. Sí, vamos a ver lo que arrancamos, pero esto tiene muy mala pinta. Bueno, vamos directamente a este lado y vamos al cruce. Mucha gente ahí pasa a las dos de la mañana, pero la calidad de juego es la que es. En el de defensa, a la izquierda. Ya, ya. ¿Ya son las dos? Joder. Bueno, a las dos me lo pincen. Bueno, bueno. Me aguantaré hasta las dos. Mami, he estado perdiendo el punto final, pues nada. Oigo por aquí un tanque. Tiene otro. A ver si le salvo el culo al tanque este, porque tiene un antitanque detrás. Se lo ha cargado. ¿Al tanque? Se lo ha cargado al tanque y el otro que está con él me ha matado. Pero intenté yo pegarle un tiro con la pistola por detrás. Que asco la carabina M1, tío. Creo que vamos a tener que intentar hacer pre-camp. Posible carry o opi. No hay teneis. O sea, hay canal ahora mismo limpio. Ah, que van a ir a tirar. No han castrado. No han cargado de la meteadora. Viene un tanque por aquí Hostia puta, me va a reventar Vale Venga la en el punto enemigo Ahí tenéis Cuidado enfrente Desallador, tiene gente ahí O un up o algo, creo Hostia que no Pues la acción la venga a la calucada o qué Porque no he marcado nada Pues en el mapa me sale mi equipo Por no decir todo el equipo En esta acción de bombeo yo no veo a nadie La acción de bombeo está petadísima No lo veas tú porque no tenías Porque el mapa no lo habrás abierto a tiempo Yo que sé Pero vamos, ya te digo que a mí me sale ¿Tiene un poco durado? Sí, acaba de irse, parce Va a pegarlas Tienes miedo a la oscuridad, Javi Me dices Acabo de ponerme de... Te puedes ir He hecho una francesa, ¿no? Ahora os meto bengala Va, bengala Ahí tenéis Actualiza el opi si puedes Es que está bien ahí, tío No quiero moverlo porque ahora mismo no nos lo han pillado ni de lejos Sé que hay que andar un poco, pero... La casa... Joder, tío, yo no sé desde dónde coño me da Me está estresando Estacamiento enemigo exacto Si te estás preguntando Así puedes cruzar Así puedes cruzar Perfectamente ¿Veis? Algo así Y ya he cambiado de lado Pinchin pan chon chon Y ya está Bueno, voy a que intentarlo No sé si me puedes ver la grúa por aquí Sí, pero ya sabes que va a durar el comer Va a bengala al punto Habéis marcado unos garrys que no veo Aquí no hay garry alguno Marcaba disparo Vaya tiro más random Tiro bengala al loro Va, es tirar la bengala y llegar a tomar los tiros Eh, los... Sí, sí, lo he oído El ataque que estaba en el campo Ahí... Estaba... La pegarica es muy guay Pero no estamos... Yo no estoy haciendo nada Reaparece el tanque marca E-Bull Perdemos defensa Está listado en... Está listado en... Va, a la mierda Deberían acerrer después de defensa No, no Se ha metido en la casa, eh Está perdidísimo Sí, bastante Bueno Bueno, el hielo este que quiero hacer Miren un tanque por aquí ¿Y cómo es posible, tío? Es que... Voy a parecer poco humilde ¿Cómo es posible que vaya yo con Tommy y Polla A pecho descubierto? Me meta y me carga cuatro o cinco tíos Y la peña está aquí haciendo el capullo, tío Es que es increíble a veces ¿La peña tiene un miedo a morir en un juego? Puy rojo Vamos ya, joderlo He tirado el humo Tú lo puedes A ver si me cago a la gente que está en la casa Que me estás jodiendo, tío Se han cagao Se han cagao porque me ha visto uno pasar Se ha salido Se ha vuelto a montar En plan de Vámonos, vámonos, vámonos ¿Puede lo he visto o bien? No lo has visto, creo El OPI infinito, eh Ahí no hay ni un guardia en defensa Es que lo godice Buah, acaban de ver el OPI, sí Yo porque estoy detrás del ataque escondido Pero como viene un bombazo me manda a... Sí, como metan otro ese te quitan el camión ese destruido Ah Pues voy a salir en el HQ, ayudando un poco en la defensa Vete todo el ataque si quieres De momento no me han visto Debes estar detrás del mato Vale, ya me han visto Cambia el OPI Es que te lo mereces Derecha hay un huevo de gente De infantería En el HQ ya, tío, qué triste O sea, qué triste Que ha matado a un tío que iba a tirar una bengala Hay cuatro tíos en el HQ, ¿en serio? Acabas de tirar Qué triste, tío Que hay cuatro pavos en el HQ A ver, te ha tomado por culo Love, te escucho Vete para el software, tío Dicen no ser educado, ¿eh? Ya, ya Lo que tú hablas que los oficiales no sé ¿No ves? Hostia, hostia, hostia Sí, 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 sí Hay gente que está por aquí en el cementerio Te pongo el OPI por aquí Voy a caer una mina cuando se caiga el rojo Tiene la tío OPI rojo por aquí Ahí Cuidado aquí a la derecha Sí, lo puedo Muerto uno Bueno, ahorita había uno, pí Uf Uf La peña La peña, tío Ve de una manera que yo Nos flipo ¿El qué, qué? La peña ve Ve muy Muy de lejos, tío Yo no veo tanto A ver, ¿has probado tú A poner Lo que es en opciones En vídeo El brillo A 200 No, paso, tío Me da perema No, paso, tío No, paso, tío